Shalom Uraha, Jaberini y Jaberot, Almeen y Talmidor de la Torah y de Yeshua HaMashiach. Bueno, estamos acá por la voluntad del Eterno de Akab el Barujum. Y estamos acá con mi compañero Shmuel para dar contestación a algunas preguntas que han surgido de personas. Y bueno, Shmuel, bienvenido una vez más acá y esperamos que sea el Eterno contestando las inquietudes y preguntas que está teniendo gente. De mi parte, pues yo contestaré lo que pueda, lo que sepa y lo que me sea dado contestar. Bueno, queremos levantar primeramente una tefilá, Alaba Kadosh, para que sea él usando este audio, este video, para hablar a los corazones. Sabes que nosotros simplemente somos vasos de barro, vacías de barro. Y no lo sabemos todo, yo realmente no siento temor de decirle a la gente que yo no lo conozco todo, yo no lo sé todo. El único que lo sabe y lo conoce todo eres tú. Y soy una persona común y corriente, simplemente. No sé por qué tú me has llamado a hablar de parte tuya y simplemente, como le digo a todos, yo hablo lo que tú me dices, más allá de eso, no puedo. Bueno, explicar lo que tú me dices que hable, simplemente lo llevo a tu Torah y a las palabras que están escritas en los profetas. Toca los corazones, por favor, y muéstralo al hombre, lo muestra al Elohim que está sobre ese hombre. Ayúdanos, Alaba Kados, tú sabes que nuestra intención son las almas. Amén. Y te serviremos y te seguiremos hasta las últimas consecuencias. Y también que el poder de la Señora sea atado en el nombre de Yeshua HaMashiach y que tú ministres tu Ruah HaKodesh. Amén y Amén. Amén, Amén, Amén. Buenas noches. Estamos aquí, sábado en la noche, saludando a todos desde Israel. Sábado en la noche ha terminado el Shabbat hace unas horas, entonces, Shavuatov, bendiciones para la nueva semana para todos. Bueno, yo le comenté a Yohanan que me había escrito alguien una pregunta, entonces, la pregunta, la contestación es tan... amerita hacer un... este video precisamente porque si Carlos desde España nos ha pedido esta pregunta, estoy seguro de que habrá muchos que se estarán haciendo la misma pregunta y entonces, pues, amerita hacer un video para contestar esa pregunta para todos quienes estén haciendo esa pregunta. La pregunta es, y me escribe Carlos, me pareció oír en el segundo mensaje que la tribulación empezará en cuatro años. Es en qué se basa el orador para dicha información. Bueno, quiero, primero que todo, llevarlos a varios textos, quiero llevarlos a Ezequiel 3.35, a Mos, profeta Mos 3.7, y al libro de Revelaciones de Gizayón en Apocalipsis 6. Y, bueno, quiero empezar leyéndoles lo que dice el profeta en Jesquiel Ezequiel, capítulo 3. 3.16. Quiero hacer una corrección porque les dije 3.33 y 9. 3.16, del 16 al 21. Y espero que lo entiendan. Bueno, abacados, gracias por esta oportunidad. Te pido que me des palabras sencillas para que todos lo puedan entender. Dice, Y aconteció que al cabo de los siete días vino mi palabra de Adonai diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo digere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtieras en su impiedad de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia y hiciera maldad y pusieras yo tropiezo delante de él, morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Y vamos a Amos 3.7. Amos 3.7. Desde el 6 dice, Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Adonai no haya hecho? Porque no hará nada Adonai el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Adonai el Señor, ¿quién no profetizará? La función que yo cumplo es simplemente, como yo le decía a alguien, yo simplemente soy un lorito. Yo no me conozco la Torah de tapa a tapa. Es una gran mentira que los judíos recitemos y desde pequeños nos aprendamos de memoria la Torah. Pueden venir aquí a Israel. Son fábulas que la gente de afuera se cree. Coges a un judío, a un jasídico y él te puede recitar la Torah de memoria. No existe. Tú dices acá y yo creo que podemos hacer la prueba y salir y no existe nadie que se sepa de memoria la Torah. Lo mismo, soy un ser humano. No me considero profeta. No creo en los profetas, absolutamente. Creo que el Eterno puede usar en donde profecía a ciertas personas. Lo ha hecho en mi vida. Ha usado varones del Eterno para hablarme a mi vida, decirme cosas que se han cumplido. Pero conforme a la Torah, sé igual que Yeshua habló de que enviaría profetas. Yeshua lo dice. Muchos dirán, wow, lo dijo. ¿Dónde? Yo les doy un consejo. Lean sus escritos. Muchísima gente cree saber mucho sobre Yeshua. Pero cuando tú les dices cosas como esas, dicen, wow, ¿en dónde? Yo les dejo de tarea. Lean, lo está escrito en los cuatro libros que quedaron registrados de sus palabras. Dice, les mandaré profetas, sabios y escribas. Ahí les adelanto un poquito la tarea. Pero cuando tú ves el libro de revelaciones, que es el libro como, viene siendo como el manual que todos nosotros debiéramos manejar, conocer. Porque ahí está escrito todo lo que va a suceder en los últimos tiempos, en el libro de Daniel, en los últimos capítulos, en el libro de revelaciones. Entonces, es como una obra de teatro y es el guión, es el libreto. Y nosotros deberíamos conocer ese libreto. Todos, todos los creyentes de Mashiach deberíamos conocer ese libreto. Porque precisamente, en base a ese libreto, nosotros sabemos si las cosas que nos dicen son verdaderas o son falsas. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, y esto lo digo a la gente. Realmente, en el Tanaj, en la Torah, tú nunca vas a encontrar un profeta que no sea del pueblo de Israel. Todos los profetas fueron del pueblo de Israel y serán del pueblo de Israel. Y para estos últimos tiempos, por más de que existen muchísimas personas que se autodeclaran, autoproclaman profetas. Mucha gente se podrá decir profeta, pero de ahí a que sea verdaderamente un profeta, pues déjenme decirles una cosa. O sea, lean la Torah, lean sus Biblias, se van a dar cuenta que no existen profetas sino de la casa de Israel. No existen profetas sino de Israel, judíos de Israel. Todos aquellos que se hacen llamar profetas, pues bueno, ustedes tienen la libertad de creer o no creer. De ser engañados o no ser engañados. Y en revelaciones solamente aparecen en los últimos tiempos dos personajes, dos profetas que saldrán a luz en los últimos tiempos y su trabajo será en Yerusalén. Y esos dos profetas tienen unas funciones muy específicas y unas características muy específicas. Cuando yo llegue a conocer a alguno de esos dos profetas, me pondré a su servicio. Pero antes yo tendré que ver esas características en ellos. Y si en algún momento esas características las llego a tener yo, pues todavía duraría que fuera un profeta. Cuando algún judío aquí en Israel, desde Jerusalén, se instale allí y empiece a hablar esas cosas, creeré en los profetas. Antes no. Sí, hay que entender el don profético. Es cuando el Ruah Jacodes toma momentáneamente a alguien y él le puede mostrar algo de ti, algo de tu vida. Te puede hablar, te puede dar palabra de parte del Eterno. Entonces nosotros no podemos jugar con esto de hacernos llamar profetas. Por eso yo siempre a la gente le digo, no soy profeta, no soy profeta y no lo seré. A menos de que así sea la voluntad del Eterno y él lo demuestre con obras. El profeta no es el que te dice, oye mira, te va a ir bien, el Eterno tiene para grandes cosas. Para los últimos tiempos solamente hay esos dos profetas. Y esos dos profetas hablarán profecías de juicio sobre las naciones y cerrarán los cielos de las naciones. Y habrá sequía en las naciones de donde ellos hablen. Y todos los que les quieran hacer mal, saldrá fuego de sus bocas. Y los consumirá. Lean lo que está escrito en Apocalipsis. No son personas que van a hablar de cosas que van a suceder. Creo ser un atalaya, como sé que hay atalayas y conozco atalayas alrededor del mundo. ¿Qué son los atalayas? ¿Cuál es la diferencia de un atalaya? El atalaya simplemente recuerda palabras que hablaron los profetas. El atalaya llama la atención y dicen, miren, lean lo que está escrito en Apocalipsis 6, porque eso está a punto de ocurrir. Eso hace un atalaya. Porque podemos decir que no hay profecías nuevas. Cualquiera que salga de una profecía nueva, tenemos que decir, este no está de acuerdo a la Torah, no está de acuerdo al Eterno. Nos damos cuenta que aún estos dos profetas que surgirán allí en Yerusalén no hablan profecía nueva. Ellos no vienen a traer ninguna profecía nueva. Ellos simplemente vienen a traer juicios sobre las naciones. Esa es su función. Si alguno quiere dárselas de profeta y quiere crecer profeta, primero va a tener que ser judío, vivir en Yerusalén. Y quiero ver a alguno que diga, bueno, sobre Rusia, va a haber sequía, sobre tal país, sobre tal otro, sobre tal otro, porque a eso se van a dedicar. Y por eso los van a odiar las grandes naciones. De resto, todas estas cosas que surgen, tenemos que tener cuidado. Segundo, yo estoy totalmente en contra de las fechas. Esto de decir fechas, estoy totalmente en contra, como yo creo que la mayoría estamos en contra, pero surge un pequeño problema. Sucede como también estoy en contra de, o sea, sé que no hay ningún sustento de Torah, de Tanakh. No existe ningún sustento para hablar del don de lenguas. Tampoco creo en el don de lenguas porque no existe ningún sustento, pero hay otro pequeño problema. Y es que cuando conocí a Yerusal poco tiempo, recibí la llenura del Ruaj y empecé a hablar en lenguas. Entonces es un lío muy grande para mí porque no puedo sustentarlo, pero hablo en lenguas. ¿Qué puedo hacer? Y hasta que el Eterno no me dio un sueño, donde me dio una fecha, yo estaba totalmente en contra de hablar fechas. Pero ahí es donde les doy el texto de Ezequiel 3. Yo no puedo hacer más que obedecer a mi Creador y a lo que no me ordena. No soy un neófito. Y no he tenido dos, tres, cuatro sueños. Precisamente con todo esto de las profecías, yo choqué mucho con el Creador y hice un compromiso con él. Y le dije, no vuelvo a hablar una palabra. Si tú en algún momento me quieres, ¿quieres que yo le hable algo a alguien o a tu pueblo o a las naciones? Por favor, muéstramelo y dímelo a través de sueños, visiones, horriblemente. De resto, yo no abriré mi boca. Y eso fue hace como 15 años. Y hace como 10 años en Yerusalén me empezó a dar sueños. No uno, dos, tres. Entonces, con respecto, por ejemplo, al terremoto que vendrá sobre Israel, nosotros no nos volvemos en arrepentimiento genuino, 21 sueños. Donde de esos 21 sueños puedo hablar de un 70% en el cual, después de tener el sueño o dentro del sueño, escucho su voz con instrucciones puntuales. Y lógicamente, cuando él me empezó a dar los sueños, yo no salí corriendo a hablar. Yo tengo temor de él. Muy grande. Y otra cosa que yo he tenido como compromiso es, le digo, Abba, por favor, guárdame. Es llegar a desviar un alma. Yo sé que eso es un juicio muy grande sobre nosotros. Es algo muy serio. Muy serio. Lo segundo, cuando él me empezó a dar sueños y visiones, le dije, bueno, ¿quieres que hable? Muéstrame dónde está en la Torah. Muéstrame dónde está en los profetas. Muéstrame. Y él lo hizo, me fue mostrando todo eso. Entonces, básicamente, con respecto a esta fecha, es una fecha que se va moviendo constantemente. ¿Por qué? Porque me lo mostró hace tres festividades de Sukkot. Hace tres festividades de Sukkot, estando recorriendo el desierto con una persona que vino a visitarnos. En ese tiempo, me dio un sueño. Y en ese sueño, me mostró todo lo que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis. Eso es lo que yo puedo decirles. Todo, todo, todo. Me hizo vivencial la persecución. Me hizo vivencial la Tercera Guerra Mundial. La invasión a Israel. Me hizo vivencial el holocausto que se viene. Me hizo vivencial la caída de meteoritos. Me hizo vivencial el fuerte terremoto para todas las naciones. Me hizo vivencial tornados, tsunamis, huracanes. Y me hizo vivencial la caída de meteoritos. Y sobre todo, la caída de un gran meteorito. Teniendo yo ese sueño y viendo todo esto, antes de despertar, escuché una voz. Escuché su voz que me dijo, quedan solamente siete años. Por eso, desde que él me dio ese sueño, cada mes que pasa, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Ahoritica, en Hanukkah, cuando ya entremos a Nuevo Rojo, después tendré que bajarle otro mes. Haciendo cuentas, estamos en tres meses y... Tres años y nueve meses aproximadamente. Sí, no estoy mal nueve. Eso es lo que tengo que decir. Más de allá no puedo decir. Tú sabes que los teólogos, nosotros los hombres, somos los que hemos dividido los textos en capítulos, en versículos, en libros y en dispensaciones. Los que nos hemos inventado la pretribulación, tribulación y gran tribulación somos nosotros. ¿Eso está dividido así en las Escrituras? Sí, pero o sea, tanto que en qué parte entra, en qué parte no. O sea, yo de eso no les puedo decir nada, les puedo decir el mensaje que recibí. Lo que recibí desde esa sucot es eso. ¿Qué va a pasar? Esos tres años y nueve meses que nos quedan, ¿para qué es? Lea la apocalipsis 6. Sí, me gustaría agregar algo en este momento, y es que yo estuve fuera de Israel un tiempo. Cuando yo regresé hace medio año más o menos, tú me dijiste, oye, Shmuelet, tú tienes que caer en cuenta de que quedan cuatro años y medio. Y mi reacción fue, sí, ok, sí, sobre todo. Solo precisamente porque tú lo dices, yo lo voy a creer. Yo también soy, en cuanto a ese sentido, muy... Yo no creo en profetas, yo no creo en... en... fechas, y yo no creo en que nadie me venga a decir si es esto, porque si no es directamente mostrado del Padre, pues... Oye, hay una gran falla. Y entonces... Mi reacción inicial fue decirle a Johanan, ok, sí, sí, seguro que te voy a creer. Pero ocurrió una cosa, un otro amigo que está en otro país, y que tarde o temprano entrará también en audiencia aquí para grabar con él, él me contactó, él me dijo, óyeme, ¿dónde estás? Yo dije, no, yo estoy de regreso a Israel. Y dijo, ah, bueno, mira, yo he tenido unos sueños y para el 2022 el Padre me ha mostrado que para el 2022 empezarán siete años de... lo que esta otra persona me dijo me dijo fue que hace tres años le había mostrado que quedaban siete años en un ciclo como el de José en Egipto, que fueron siete años de plenitud seguidos por siete años de sufrimiento. Y entonces él me dijo, quedan más o menos cuatro años de plenitud en los que tenemos que prepararnos y vamos a entrar en un periodo de siete años de sufrimiento. Entonces cuando yo caí en cuenta de lo que Johanan me estaba diciendo y de lo que mi otro amigo me estaba diciendo, no voy a mencionar su nombre en el momento, pero cuando caí en cuenta que las dos personas sin conocerse ni siquiera hablan el mismo idioma sin conocerse, estaban hablando de las mismas fechas, la misma cronología, ahí fue cuando, como se dice, cuando yo entré en la sintonía. No solamente eso, sino esas fechas, sino otros datos específicos, geográficos aquí en Israel. Fue cuando caí en cuenta que las dos, con basado a la Torah, que básicamente si esto es lo que dice la Torah, es en caso de juicios que hay que creer, a nadie se puede juzgar sin mínimo dos testigos, entonces yo tomé esto que el juicio para la Tierra, va a venir y tengo yo dos testigos. Cuando yo caí en cuenta que tenía dos testigos que ni siquiera se conocen, fue cuando caí en cuenta que esto era el Padre. Entonces, ahí fue cuando totalmente entré a creer y a entrar más profundo a tema con Yohanan y pues nos estamos preparando para ese tiempo. Ahora, la otra pregunta es que si es la tribulación lo que viene o si es alguna otra guerra lo que viene, eso yo no sé qué puedes decir al respecto. Lean Apocalipsis 6, eso es lo que puedo decir, eso es lo que tengo ordenado decir de parte del Padre y eso es lo que vi en el sueño donde él me dijo que quedan siete años no más, de los cuales llevándolo al día de hoy quedan solamente tres años y nueve meses. para que queden tres años será en el próximo Sukkot, para que queden dos años será en el siguiente siguiente Sukkot para que queden así. Y básicamente tú te acuerdas que antes de tener ese sueño cuando en medio de esa fecha pues el Padre ya me había hablado de que había que empezar a salir de las grandes ciudades o a dar alimento agua y medicamentos y estábamos en eso ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces básicamente básicamente cuando pase este tiempo ya Es que hombre hay mucha gente en el mundo preparándose precisamente para esto hay mucha gente que llaman Preppers en inglés preparándose alistando albergues alistando comida alistando medicina entonces no es nada nuevo que se está haciendo no es nada totalmente revolucionario lo único que se está haciendo aquí es que estamos conectando lo que la gente está haciendo junto con lo que las escrituras dicen Ahora me gustaría tocar otro tema breve que también alguien me preguntó o me comentó que había recibido un video que es que lo que viene es de Gog y Magog FQL38 y yo puedo decirles que eso no es verdad mejor dicho FQL38 no es lo que viene próximamente ¿por qué? porque no concuerda esta persona respondió pues sí pero es que mira los países que están mencionados en FQL pero no concuerda ¿por qué no concuerda? si vamos al Ezequiel 38 en el pasaje número 8 hay una parte en la final de ese versículo que dice que morarán en seguridad ahorita en Israel no moramos en seguridad no hay seguridad nunca ha habido seguridad nunca ha habido correcto y también en el 38 11 hay una parte que dice habitan confiadamente sin muros aquí tenemos un muro muy grande que es el muro de seguridad que es el que frena los palestinos de Nablus de Jenin y no tienen cerrojos ni puertas y tienen cerrojos y tienen puertas correcto entonces así muchos atentamientos tienen cerrojos puertas portones entonces simplemente Ezequiel 38 no concuerda lo único que yo me atrevo a decir de que si podría incluso ocurrir una guerra en Israel antes de estos tres años y medio o tres años y nueve meses como como dice Yohanan lo único que concuerda en este momento son Isaías y les invito a que ustedes mismos lo lean Isaías 17 y Salmo 83 esas dos el tema de esas dos es la destrucción de Damasco y ese es un tema que realmente se ciña una profecía si claro no solamente eso sino que si tú lees detalladamente la lista de países de pueblos que está mencionado en el Isaías 17 hay una parte que dice incluso a Siria o sea que los que están nosotros que están mencionados ahí son de una de un grupo e incluso también se le agrega como que no es de ese grupo pero se le agrega eso eso tenemos en este momento tenemos Israel rodeado de Líbano Irak Siria Jordania Arabia Saudí Egipto todos estos son países árabes pero hay un país que también se le está agregando a esto y que no es árabe y es y es incluso a Siria que es Persia que es lo que hoy día es el país de Irán entonces eso sí concuerda y no solamente eso sino en el Salmo 83 habla que de la que sí claro Israel ganará esa guerra pero el sufrimiento que vivirá Israel también lo vivirán Israel también sufrirá y si uno si yo no quiero entrar detalladamente a estos dos capítulos pero los invito de nuevo son Isaías 17 y Salmo 83 y eso lo que lo que menciona ahí Salmo 83 son muy parecida a lo que el general retirado Giora Eiland ha dicho de que la próxima guerra que tendremos con Hezbollah la ganará Israel pero Israel sufrirá mucho en esa guerra entonces tenemos un general retirado prácticamente diciendo lo mismo que está escrito en las escrituras y eso sí puede ocurrir antes de estos próximos tres años cuatro años casi pero eso son cosas aparte ahora lo que se viene dentro de tres años y nueve meses como como ha dicho la visión de mi otra de este otro caballero es que serán siete años de sufrimiento el padre nos está nos está advirtiendo o sea nosotros tenemos que saber que él está llamando a prepararnos está llamando a estar apercibidos y lo está haciendo por todos los medios Hollywood las noticias a cada a cada a cada núcleo poblacional lo está haciendo a través de su población a los árabes a través de árabes a los hindúes a través de hindúes a los cristianos a través de cristianos a los católicos a través de católicos a los judíos a través de judíos el ambiente aquí en el pueblo de Israel dentro de los rabinos es un ambiente totalmente apocalíptico aquí que se escuchan las sinagogas en Shabbat no se escucha otra cosa más que el machiá ya está pronto ya está pronto pero es triste ver como los creyentes en Yeshua en todas sus ramas están dormidos están distraídos cada uno está en su distracción llámese la que sea y son los más escépticos lastimosamente como el libro de Daniel lo dice dice los entendidos se entenderán entonces realmente este llamado este llamado a prepararse es para los entendidos todos aquellos que no tienen ni idea de donde están parados todos aquellos que les gusta simplemente picar aquí y allá en cuanto video sale y entre más fabuloso o más o más misterioso sea pues más les agrada pues realmente van a estar muy confundidos lo único que les digo es que si nosotros no obedecemos pues vamos a tener que vivir las consecuencias y simplemente los atalayas porque no soy el único a nivel alrededor del mundo conozco muchos que tienen el mismo mensaje exactamente igual cumplimos una función es advertir algo que está próximo a suceder y que no solamente no solamente lo estamos haciendo nosotros sino alrededor del mundo el eterno está hablando a los corazones y aún los no creyentes están percibiendo y están más despiertos y más 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 ubicados que el mismo creyente las naciones ustedes porque creen que las naciones están guardando alimentos porque las naciones están congelando semillas porque hay tanto refugio que está construyendo entonces hay que tener cuidado hay que saber que y no quieres escuchar no te preocupes que el eterno te va a convencer cuando estén sucediendo las cosas lean Apocalipsis 6 por favor y para terminar los tiempos o sea nosotros sabemos que rabínicamente fueron quitados 210 años de la cuenta hoy en día los rabinos ya lo están hablando aquí en Israel con varios rabinos se lo he escuchado se le pregunta rabino por qué se quitaron 210 años de la cuenta real de la Torah y ellos dicen precisamente el Talmud enseña que eso fue quitado para que precisamente el pueblo no se pusiera a hacer especulaciones sobre la venida de Mashiach los Karaitas que es un grupo muy cerrado y les advierto atención porque en el mundo mesiánico hay varios que se hacen llamar Karaitas pero miren no se dejen engañar Karaitas es un grupo muy pequeño menos de 300 personas su base está aquí en Yerusalén ellos son herméticos cerrados y ellos no tienen no les interesa hablar con nadie ni tienen páginas web para hablar con la gente como muchos dicen no es que yo estoy contactado con gente que es Karaita mesiánico es Karaitos no estoy hablando lo real lo de acá ellos son de de un lugar de Rusia hay varios o sea hay la posición de ellos ellos se enseñaron a la Torah y no a los a los a los rabinos y ellos manejan el calendario real de la Torah y ellos están en el año 5.988 el año rabínico que se maneja en Israel es el 5.778 si tú le colocas esos 210 años que estuvo el pueblo de Israel en Egipto sin esclavitud te vas a dar cuenta que el año real de 5.988 de que estamos hablando estamos hablando estamos hablando de 12 años 12 años para que como en un partido de fútbol el árbitro pite o sea no pite sino el árbitro tome y añada ustedes saben que un partido de fútbol tiene un tiempo específico pero el árbitro tiene la decisión de añadir los minutos que él quiera así 12 años para que de ahí en adelante cualquier momento el padre lo pueda hacer está escrito algo dice el día y la hora nadie lo sabe ni los ángeles que están en el cielo ni siquiera el hijo pero atención el día y la hora pero de que está hablando de la venida de Mashiach de la venida de la venida de Mashiach el día y la hora no lo sabe nadie el día y la hora no habla nada del año no solamente eso sino que en el mismo capítulo de los evangelios donde habla donde Yeshua dice eso él que hace está castigando está regañando a los fariseos y a los sadoteos ¿por qué? porque ellos no entienden los tiempos en los que vive no los entienden entonces lo que tenemos que saber la temporada tenemos que saber los años en cuanto al día a la hora eso sí es otra cosa lo tenemos que saber en qué momento estamos viviendo y además esa advertencia Yeshua no se le puede aplicar sino a la venida de Mashiach sino a la venida de Mashiach entonces saquen cuentas 12 años para el sexto milenio 12 años para el año seis mil saquen cuentas tenemos 12 años para que venga Mashiach en cualquier momento y añado de paso hay gente que juega a decir en qué fiesta viene él viene para el toque de trompetas para John Terroa para no aplica porque las festividades tienen año día y hora para cumplirse entonces no aplicaría porque él dice el día y la hora nadie lo sabe toda festividad tiene día y hora ahí le suelto uno dice no es en su codo no John Terroa día y hora no puede haber entonces no puede aplicarse para ninguna festividad porque las festividades tienen día y hora y tampoco se le puede aplicar eso a otros acontecimientos él puede hablar por ejemplo atalayas de Estados Unidos sobre acontecimientos específicos sobre allá por ejemplo a mí aquí en Israel me habla sobre acontecimientos específicos de un gran terremoto que se va a dar acá y que lo vamos a ver si no nos volvemos el único el único los únicos que podemos anular ese juicio somos nosotros los que vivimos aquí los que vivimos aquí en Israel entonces de ahí lean 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 el libro de revelaciones lean el libro de Daniel y apercibámonos porque no podemos hacer la estrategia de del animalito ese del avestruz no podemos tapar el sol con una mano hoy en día el que no entienda que estamos en tiempos apocalípticos no sé en qué planeta el eterno tenga misericordia de nosotros he cumplido mi función y acuérdense una de las razones de que yo esta ya es mi opinión yo no estoy hablando de esta escrito pero yo creo que el eterno ni al mismo Mashiach le dijo la día y la hora es que eso le permite una flexibilidad para que más personas se arrepientan el señor puede dilatar su juicio y debemos estar orando para que dilate su juicio para para que más al más sean salvas bueno pues de verdad que el eterno tenga misericordia de nosotros porque el reloj ya está en las doce el segundero es el que falta porque todas las cosas están dadas tenemos que conocer los tiempos y eso es muy importante lo que dice al final pedir misericordia que el nos tenga por dignos de estar de pie delante del día que venga la prueba sobre todas las naciones y hacer parte de ese grupo que seamos guardados bueno desde acá de Israel para todos ustedes bendiciones y que escuchemos y obedezcamos amén shalom shalom para todos